¡Vamos! 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 ¿Cómo está? No quiero morir ¡Sí! ¡Muchas gracias por obedecer el toque de queda! ¡Ayudan a combatir las actividades de Rolota! ¡Ah! ¡Watch out! ¡Pedra, ¡no! ¡No! ¡Pedra, ¡no! ¡No, no the other weapons! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Ni dos de los arores. Están cerca de tu posición. ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!